3 signos del Zodíaco para los que Julio será muy difícil, foto, un Splash Julio traerá varias sorpresas para cada uno de los signos del Zodíaco, para algunos serán buenas y para otros no tanto. Moni Vidente, a través de su portal ha informado que serán 3 los signos que enfrentarán batallas difíciles este mes. Virgo Virgo sentirá los efectos tanto de Júpiter como de Mercurio, por lo que deberá aprender a dejar que la energía fluya, de otra manera vivirá todo el mes frustrado porque las cosas no salgan como él quiere. Este mes también traerá cosas buenas ya que será el momento ideal para aprender sobre el compromiso, signos que tendrán un Julio difícil. Foto, UNSPLASH Toda la actividad de los planetas tendrá a Escorpión sintiéndose más intenso de lo regular, mientras todos a su alrededor intentan relajarse, él se sentirá más ansioso. Esto se debe a que no está acostumbrado a adaptarse al cambio, por lo que este periodo puede ser difícil para él. Para sobrellevarlo deberá aprender a dejar ir las cosas y enfocarse en lo que más importa. Capricornio para este signo tener a Plutón y Saturno en retrógrado significa que la energía en el área laboral tal vez se vuelva algo caótica y puede llegar a meterse en problemas con figuras de autoridad. Para evitarlo deberá aprender a controlar su ira y a pensar antes de hablar. Horóscopos Signos del Zodíaco Tres signos que tendrán un Julio Difícil amor Dinero Trabajo Monividente